Hola jefe, somos de la televisión. ¿Acá tú venís? ¿Andando? Dígame. Bueno, estoy regular, hijo, estoy más de dinero. No tengo padre ni madre, y me tengo que buscar a vida donde yo pueda. ¿Vende naranjas y patatas? Sí, para otro hombre, que no es mío, que vende para otro hombre. ¿Usted cuánto gana? 25 euros más. ¿Al día? Al día, ya está. ¿Y qué tiene ahí en un walkie-talkie? Estos son mis compañeros que están por ahí en otros sitios vendiendo. Son las dos y media, menos 20, las tres menos 20. Y calla esta la boca que me está grabando la televisión, ¿eh? ¿Qué dice el compañero? ¡Anda, anda, está el juez! Es el otro. ¡Que te calles la boca, que me está grabando la televisión! Ahí viene un cliente, viene para mí. A ver si paran. Dígame, ¿quién quiere usted? ¿Tengo papas cinco? Oye, es que se han entrado a mí, me voy a hacer una tontillita de papas. Ah. Si nos han pasado por ahí, vamos a comprar un saquito. ¿Y qué tal salen las papas? ¿Las he comprado yo alguna vez? Pues aquí no, aquí no. Ahí está el chacón, gracias a los tontillitos ahí. Muchas gracias. Venga, caballero, gracias, ¿eh? Dígame, señora, ¿qué quiere usted? Hola, señorita. Sí, mira, ¿compraron naranjas? Sí. ¿Las he comprado yo alguna vez? Sí. ¿Qué tal salen? Esa, son lo jajón. La gente no le importa, así que no las tengan a lo mejor, que no pasen un control de sanidad y eso. No, si esto no tiene nada, chico, es como yo. Esto viene de la huerta, directo de la huerta. Me da cinco de huerta, ¿no? Sí, señora. Mira, muchas gracias. Bueno, pues va sacando dinerillo, a ver, ¿cuánto tiene ahí? Un momentito, que viene otro cliente. ¿Otro cliente? ¿Tienen permiso para poner puestos? ¿Pienen permiso al ayuntamiento o algo? No, no hace falta. A mí ya me ha visto la huerta y vino no han dicho nada. Esa aquí no estorbo a nadie. El mundo tiene derecho a comer, ¿no? ¿Tú te dicen nada a la gente así de que tenga las papas en el suelo y eso? En el suelo no pasa nada, papas, eso tiene cáscara. ¿Cómo te llamas tu amigo? No, Julio. A mí no me iban a decir nada, por sí. Ha pasado 50.000 veces por aquí. Sí, uno de vino a los municipales. Eso es verdad. Puso esto allí. Ya, que lo tiene que poner... Lo tiene que ver fuera de la carretera, me dijo. Dentro de la carretera, fuera de la carretera, fuera. Y entonces ya no me ha molestado más. ¿No ves que se ha ido que no me ha dicho nada? ¿O ves que no se me ha dicho nada? No le han dicho ni vos. Ni pum. Para que cuando llueva, guardo, pongo eso ahí y me meto ahí dentro. Esta mañana empezó a llover y me meto aquí dentro. ¿Y pone el paraguas y todo? Sí, porque aquí cae porque esto es caña. Esa es RTV, Televisión Española, Radio Televisión Española. Usted es la 4, ya. Si yo alguna vez se pongo la 4 también, porque hay por el abajuelo también allí. Llevo 6 sacos de naranja. ¿6 sacos? 6 sacos. Cuando viene un cliente y se lleva 2 sacos, lleno 2 sacos. Que hay muchos parados. ¿Usted no sabe cuántos parados dice la televisión que hay? ¿Cuántos dice? Por lo menos 400, 800 parados. Que hay muchos parados. Hay trabajos de aquí. También 6 electricistas. Contra de mía también. De todo. De todo, casi de todo. El circo, todo. El payaso. ¿De payaso trabaja usted? De muñeco también me he vestido. Para animar a los niños. O sea, que es usted un busca vida legítimo. Sí. ¿Cómo es ese güey? Me he traído a buscar vida. ¿Coño? O Santucán. ¿Tampoco has visto a Santucán? Sí, Santucán, sí. Lo mismo que es Santucán, me he buscado yo la vida. Igual como si me he testarone, también. Me he buscado la vida en la selva. Igual me he buscado porque esto es una selva. ¿Usted no ha visto un caraclista? ¿Un edificio así de grande? ¿Como Bruce Willis es usted? Sí, ese. Las naranjas se ve que son buenas, ¿no? Claro que son buenas. Sí, yo me he comido ya dos. ¿Cuántas horas hace usted aquí? De las ocho de mañana hasta las cuatro, por ahí. Hay muchos que roban para comer. Otros roban para la droga. Pero la mayoría roban para comer. ¿Y usted? ¿Tiene algún problema de drogas o no? Sí, los carutos, pero eso no es nada. Los carutitos esos de que se hacen, que se hacen cinco de fechero y se lía. Eso es droga, pero blanda. Usted ya tiene calor. ¿Un día normal? Aquí esto no para de pasar el coche. A ver las patatas, ¿qué tal son? Coño, mirada. ¿Cómo están? ¿Y usted sin calcetines, con el frío que hace? No sin calcetines. Pasa que la mierda de la mujer no quiere llevarlo. ¿Pero que es su pareja o algo? No, no, es una compañera mía. Por aquí ya no hace nada. Con un gorda yo digo, Esperanza, se va a Esperanza. Digo, Esperanza, muévete, coño. Que está así. Muévete. Como no te muevas, que va a pasar lo que pasó a uno. Allí en mi pueblo, que se murió. Por no moverse. De obesidad. ¿Y qué edad tiene usted, Julio? Yo, 47. ¡47! ¡47! Oye, te quieren callar la boca, que esto hay que ir con la prensa. Mira, yo soy educado, pero cuando te vea te voy a decir una cosa que no te va a gustar. Cállate la boca, que está aquí la televisión. El canal 4 está aquí. Cállate la boca, ¿vale? ¿Qué le va a decir usted, Julio, cuando le vea? Bueno, sí, qué voy a decir. Le va a cantar a cuarenta. ¡Golio! 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 Pues yo me cago en tus muertos. ¿Vas a ver? De momento me cago en tus muertos. ¡Pobrita! Tú eres un porrero. Que te gustan mucho los porros. ¡Golio! 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 ¡Súbame una polla! ¡Cabrón! ¡Maricona! ¿Quiere una maricona? Tú eres un mierda, no te doy vocación ninguna. ¿El porrista este, no? Sí. ¡Verdad! 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 ¿Sabe por qué me hice borracho? Porque un día, mi lo mía fue y me encontró borracho, pero un día, o dos, de más. ¿Usted no quiere dejar de alcohol? ¡No puedo, hijo! ¡Una vez intenté hacerlo, igual como el tabaco! ¿Se le pone volumen? ¡No! ¡No! ¡Aquí no hay voluntad ninguna! ¡Aquí lo que hay es esto! ¡La mano! ¡Que entonces no bebo, no puedo ser bien! ¡A ver! ¡A ver la mano! ¡No le tiembla ahora nada! ¡Sí! ¡Aquí va, mira! ¡No le tiembla nada, Julio! ¡Sí, me tiembla! ¡Me frío un poquito como a mí, pero no le tiembla! ¡Sí, me tiembla! ¡Claro que no! ¡Venga, Julio! ¡Venga! ¡Que se recupere usted! ¡Que a ver si deje de alcohol, que así esté un señor! ¡Fenómeno! ¡Venga! ¡Muchas gracias, eh!